hola amigos de youtube cómo están espero que se encuentren bien como pasa siempre cada un mes y un menor traemos lo que es el TOG 5 iconos para Android como saben estos iconos no están de mejora a peor ni así por decirlo sino que vi estos iconos y dije vamos a mostrarlos en este caso tenemos este que es el Lux Free o sea esta es la versión free de este paquete de iconos vamos a aplicarla ok ahí la he aplicado vamos a ver cómo se ve como ven se ven de esta forma hay algunos que se ven cuadrados porque ya tengo que enseñarle cómo se cambian los iconos de Samsung sin launcher usando otra aplicación como ven ahí están los iconos que son estos de aquí que se ven un poquito negros sé que se pierden un poco entre los otros iconos que son cuadrados pero es que no están aplicado a todos los iconos como ven el de Spotify está cambiado de Snapseed el de Telegram el de Tik Tok el de Xbox el de Whatsapp o sea son pocos dos iconos fácilmente podemos ir mandando nuestro feedback para que vayan utilizando más iconos así que vamos con el siguiente que es Play Edition este paquete de iconos si te gusta lo que es la Play Store por así decirlo estos iconos nada más cogerán la temática tipo Play Store o sea se verán de forma triangular como ven son todos estos que tenemos aquí se ven de forma triangular como ven afecta prácticamente a todas las aplicaciones así que cada uno de estos paquetes de iconos estarán en la descripción del vídeo creo que hay uno que es de pago pero no me acuerdo cuál era así que en la descripción lo tendrán vamos con este que es realmente uno de mis favoritos el aura son unos iconos un poco cuadrados pero realmente son muy buenos a la vista como ven son estos que tenemos aquí se ven realmente bonitos muy pero muy bonitos y tienen ese efecto como de un poco parecido a los de Apple que son medios cromaritos aunque ya son un poquito más planos a día de hoy pero como ven realmente se ven bien es un agrado visual verlos encantan vamos con el siguiente que es Squirtz no es como ardilla no sé exactamente cómo se pronuncia pero también están en la descripción así que vamos a abrirlo y aplicarlo como ven ahí se ha aplicado son unos iconos algo redondeados como ven se ven de esta forma fácil y sencilla no se siente que afecte a muchos iconos pero la forma es muy muy diferente como pueden ver son un poco ovalados también están un poco nuevos o sea que hay que mandarle su feedback y este último no lo he probado pero puede que lo ponga ya para esta semana son unos iconos tipo pixel como saben me encanta lo que es la experiencia Google Pixel Android puro pero pero últimamente como uso Samsung no suelo tener esa experiencia ya que me gusta lo que me da la capa de Samsung como ven estos son redondos prácticamente sé que hay algunos cuadrados pero saben que se ven afectados por lo que es la otra tematización que tengo pero como ven prácticamente todos los iconos están afectados por este y puede que use este ahora como ven aquí están todos los iconos así que esto es todo por este vídeo no olvides seguirme en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter especialmente por Instagram que por ahí voy anunciando cuando estoy en directo ya sea lunes, miércoles y viernes y si me sigues en Instagram y me mandas captura te voy a mencionar en un próximo vídeo así que no pierdas el tiempo y do it, do it, do it estaré mandando saludos a los que me estén enviando que me están siguiendo así que no olvides activar la campanita y suscribirte para que recibas más vídeos como estos adiós